Gabot de Lulín Mientras toca el violín, vuelan las notas. 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 Abra cadabra. Toco el violín y hace mucho tiempo, música hago. Mientras toca el violín, vuelan las notas. Mientras toca el violín, vuelan las notas. Mientras toca el violín, vuelan las notas. La Gabot será como un pájaro que canta y baila. Mientras toca el violín, vuelan las notas. Bailar es bailar. Con esta genial cabot, bailar es bailar. Mientras toca el violín, vuelan las notas. Gracias por ver el video